Quisiera en nombre del Instituto de Historia saludar esta actividad, la segunda jornada de Historia América Colonial. La Historia Colonial en el Instituto de Historia es de una larga data. Antes que existieran los profesores que se dedican incluso a estos temas, ya se cultivaba la Historia Colonial Americana y Chilena en el Instituto. Por lo tanto, es una larga tradición que estas jornadas creo que de alguna medida retoman con nuevos temas, nuevas perspectivas, nuevas lógicas, esa larga tradición del cultivo de la Historia América y del cultivo de los temas coloniales. Para nosotros es muy grato, para mí en particular, poder estar aquí saludando y agradeciendo a la profesora por el ímpetu por hacer esta actividad. Quisiera también saludar y darle la bienvenida a todos aquellos que van el día a presentar, a los profesores que vienen de afuera y también a los profesores del Instituto y a los estudiantes que participan en esta jornada. Creo que evidentemente va a ser muy provechosa y ojalá que, como siempre digo, tengamos un diálogo académico muy fructífero para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a mis estudiantes que han venido y a los ex estudiantes que también están. Hay varios. Bueno, vamos a comenzar esta jornada, las segundas, en la historia de América Colonial. Son cinco expositores, va a haber una pausa, que ustedes pudieron ver en el programa. Y yo quiero presentar en primer lugar a Jaime Lacueva, que está aquí, profesor de la Universidad de Acueraíso. El acento que van a notar es porque es de Cádiz y él estudió, al igual que yo, la licenciatura en tu caso y también el doctorado en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Historia de América. Y él nos va a presentar una ponencia que se llama Crecimiento económico, política fiscal y circulación monetaria en Chile, siglo XVIII. Jaime, vas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos y muchas gracias por esta invitación a la profesora Jimena Urbina. Como ha dicho, fuimos compañeros en el doctorado allá por Sevilla. Y al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Mi ponencia trata sobre desarrollo económico, política fiscal y circulación monetaria. En Chile, en el siglo XVIII, aunque fundamentalmente me voy a centrar en los últimos 40 años del periodo colonial. Porque son los años para los que tenemos fuentes más concretas, más precisas, para analizar este tipo de procesos de tipo económico. Espero que se vea bien la presentación, no sé si se ve de buen tamaño. Voy a presentar ahora una gráfica. ¿Está bien se puede ver en el derecho? ¿Ahí cómo? A ver si claro, ayuda. A ver si hay que correr el lado. ¿A los laterales? Ah ¿Laterales? Ah, ya no. Tú, ya no tienes laterales, no sabes lo que... Ah, ya no... Yo es que venía preparado para algo menos moderno que una pantalla pero pensaba que íbamos a proyectar en un... en un proyector tradicional, pensando que se iba a ver bien grande. Bueno, como voy a tratar de Chile en el siglo XVIII y de su desempeño económico creo que vale la pena para contextualizar, recordar algunos puntos esenciales que marcan los temas de los que voy a hablar son temas conocidos pero digo que como contexto creo que vale la pena recordar ¿Cómo podemos definir la estructura económica o el desempeño económico de Chile en el XVIII? En primer lugar, sabemos que hay volúmenes de acuñación altos en comparación con otras regiones, sobre todo de oro que es lo que caracteriza la producción minera chilena y a la acuñación obviamente hay una producción de oro también alta y la acuñación no solo se compone de monedas de alto valor sino que también encontramos acuñaciones menudas, sobre todo a partir de la década de 1790 También sabemos que hay grupos sociales que se están incorporando a una economía monetizada recordemos el famoso trabajo inicial de Carbañani sobre el salariado minero del norte chico o la mano de obra urbana dedicada a las obras públicas que destacan la construcción de la propia Casa de la Moneda, los tajamares del Mapocho el camino de Santiago al Paraíso, la catedral, el edificio de la aduana También tenemos que recordar una serie de procesos estructurales que podrían indicar que Chile se está convirtiendo a final o en la segunda mitad del siglo XVIII en un mercado emergente o en expansión como son todos los cambios en las rutas comerciales, la apertura de los puertos la integración económica regional, la integración económica con la economía internacional el fuerte crecimiento de la población y la reestructuración étnica de esa misma población Y también sabemos que hay una intensificación de las actividades mercantiles que se percibe incluso en fenómenos sociales o que tiene una proyección social en cuanto a la transformación de las élites o la sustitución de la vieja élite colonial, fundadora por grupos emergentes relacionados con el comercio En realidad, cuando afrontamos el siglo XVIII desde el punto de vista económico, la etapa borbónica la solemos caracterizar como un periodo de crecimiento económico como un periodo de excepción entre dos fases de relativo estancamiento el siglo XVIII y la crisis post-independencia Pero a mí me gustaría que nos formuláramos una serie de preguntas en relación con esa caracterización del siglo XVIII En primer lugar, preguntas que tienen que ver con el propio crecimiento de las economías regionales tratando de enfocar el tema de una forma más particular más allá de los análisis globales de ámbito de horizonte hispanoamericano Preguntas como cuáles fueron las tendencias de las economías iberoamericanas desde mediados del XVIII hasta final del siglo si estaban realmente creciendo en qué medida, si se producía ese crecimiento continuaban o alteraban tendencias o trayectorias económicas previas y si se puede verificar ese crecimiento económico en todos los sectores o solamente en algunos El segundo tipo de preguntas hace relación con las reformas y el desempeño económico es decir, con el impacto de las conocidas reformas borbóricas en el sentido de si introdujeron cambios relevantes en esa trayectoria económica precedente si la mayor presión fiscal desde la metrópoli ahogó o no el crecimiento de las economías regionales y si generó cambios en las actitudes políticas de las élites mercantiles sobre todo en los años previos al estallido de los movimientos de independencia y en qué casos tiene validez ese enfoque tradicional y en qué casos no En ese sentido, preguntarse también en qué medida las reformas tendieron a reforzar el peso y el poder de las élites criollas y en qué medida esas reformas agravaron o no las fuertes disparidades sociales propias del mundo colonial y un último tipo de preguntas también relacionadas con la integración de las economías regionales en el conjunto de esa unidad económica que es el imperio español a final del siglo XVIII y el escenario en que se desarrollan esas relaciones la relación entre las economías americanas y la economía atlántica y el contexto de guerra en el que se desempeña prácticamente todo el siglo también sabemos que eso afecta profundamente como hemos dicho antes, a esos cambios estructurales relacionados con la apertura de rutas no solo el tratado de Utrecht, la apertura del puerto Valparaíso al comercio legal de esclavos sino también todos los acontecimientos políticos, militares que suceden en el Caribe que tienen como efecto la apertura al comercio legal de la ruta del Cabo de Ordo es decir, que vemos que la economía chilena se afecta por procesos que no solamente suceden sobre el suelo del Reino de Chile sino que claramente manifiestan una integración económica de muy amplio rango en definitiva, se ha planteado en cuanto a la caracterización del siglo XVIII y del efecto de las reformas borbónicas una discusión sobre cómo interpretar los datos que tenemos disponibles que son básicamente los datos fiscales y ahí se plantea una discusión entre quienes creen que los datos que nos proporcionan las fuentes expresan un crecimiento económico real y quienes consideran que simplemente reflejan una mayor presión fiscal o una mayor eficacia a la hora de recaudar los impuestos que graban esas actividades económicas es un tema difícil de resolver porque precisamente los datos que tenemos son datos fiscales y muchas veces es difícil y es muy complicado llegar a precisar realmente si las tendencias que marcan esas series estadísticas reflejan una cosa o la otra o ambas al mismo tiempo así que sobre esos temas sobre los que me gustaría bajar un poco la conversación ahora al contexto chileno y para eso les voy a presentar una serie de gráficas en primer lugar si analizamos la recaudación fiscal los ingresos computados en la Real Caja de Santiago entre 1700 y 1810 vemos esa sorprendente gráfica que muestra ese impresionante crecimiento a partir de 1789 aproximadamente 1790 bien, sabemos que había distintas cajas reales pero bueno, el grueso de la recaudación competía la caja de la capital que funcionaba como funcionaban todas las cajas reales a nivel macro como una caja matrí de la región generando transferencias hacia las otras cajas subsidiarias que básicamente eran dependientes de ellas y que se conectaban con toda la estructura fiscal del imperio a través de los situados y